Este 28 de febrero se eligen en El Salvador a diputados para la Asamblea Legislativa y el Parlamento Centroamericano, Parlasen. Además, se escogen a los gobiernos de cada uno de los 262 municipios de El Salvador. Es decir, que ahora podrás votar por bandera o por la fotografía del candidato en contienda de tu elección. Pero, ¿cómo se vota para alcaldes o consejos municipales? En la Junta Receptora de Votos JRB se te entregarán tres papeletas. Una de color amarillo para elecciones de diputados. Una de color gris para elegir diputados al Parlamento Centroamericano o comúnmente conocida como la del Parlasen. Sin embargo, es la papeleta de color rosado la designada para los consejos municipales o elección de alcaldes. En ella podrás marcar de diferentes formas, sobre la bandera o coalición de tu preferencia, la fotografía del candidato en contienda de tu elección, o podrás marcar la bandera o coalición y el rostro del candidato. Pero cuidado, si marcas más de una bandera, tu voto será nulo. También, si marcas la fotografía de más de un candidato, el voto se anulará. Este fue un informe especial de Jonathan Aguilar para laprensagrafica.com.